Bueno, vamos a hablar de la Sexta, porque la Sexta ya ha alcanzado el nivel de... Si pensabais que no era posible alcanzar un nivel de inmundicia mayor de lo que ya había alcanzado hasta ahora la Sexta, vais a ver ahora a la Sexta justificando, bueno, más bien, minimizando el ataque yihadista terrorista de Algeciras. Sí, lo hacen, ya lo estáis viendo aquí, cristianos que mataron en nombre de la religión. Mira la Sexta, directivos de la Sexta, sois unos cerdos, sois unos cerdos y os tienen que cerrar la puta cadena. Os lo juro que si yo fuera, es que en libertad de expresión ni polla, si yo fuera presidente de este país, lo primero que hacía era mandar al puto ejército, a la Sexta, ponerle un candado y echaros a todos a la puta calle. Sois unos terroristas de la información, vamos a verlo. Un reportaje de la Sexta, un reportaje que nunca han hecho para decir los musulmanes que mataron en nombre de su religión, eso no, jamás, jamás lo han hecho. Ahora sí, han hecho reportaje para decir los cristianos que mataron en nombre de la religión. Cuando es un musulmán, no es musulmán, no tiene nada que ver con la religión. Es un yihadista, es un terrorista, pero cuando es cristiano, entonces sí es cristiano. A parte que es mentira lo que van a contar ahora. Así que no hablaremos aquí de esas miles de personas que fueron asesinadas durante las cruzadas, en la Edad Media. En la Edad Media, es que hay que... Tío, ¿en serio te estás yendo a la puta de la Edad Media? ¿En serio te estás yendo a la puta de la Edad Media? ¿Te tienes que ir a la puta de la Edad Media para encontrar asesinatos del cristianismo en nombre de Dios? Es que es acojonante, es acojonante lo de esta gentuza. Pero es que no hay que irse tan lejos para encontrar ejemplos perpetrados por cristianos en nombre de su religión. Eres un puto mentiroso, ¿cómo se llama este hijo de p***? ¿Cómo se llama este, el presentador? ¿Cómo se llama este tío? Decidme ahora mismo cómo se llama. Eh... Rodrigo Blázquez. Rodrigo Blázquez. Te juro, Rodrigo Blázquez, que te voy a recordar... Yo creo que cada cierto tiempo, cada vez que me acuerdo que va a ser cada muy poco, en Twitter, te voy a recordar este reportaje. Y voy a poner tu cara, ahora mismo, cuando acabe este directo, en mis redes sociales, para que todo el mundo sepa quién eres. Esto que estás contando es mentira. ¿Vale? Este tío no era católico, esto es mentira. ¿Vale? Es mentira. Muchos casos seguro que se acuerdan. Anders Beivik, Noruega, 2011. Asesinó a 77 personas en un atentado con un coche bomba en Oslo. Y luego, con una masacre, con armas largas, en la isla de Utoya, con las juventudes de los socialdemócratas noruegos. Era un ultra, un ultra católico. Es que, Dios, es que no puedo, te lo juro. Te lo juro, no puedo. Están diciendo un ultra católico, es que no son capaces de decir un ultra musulmán. Es que no son capaces de decirlo, no lo dicen. Problemas mentales, problemas mentales. Desequilibrados, no tienen nada que ver con la religión. Esto te lo juro, esto es para denunciarlos. O sea, te lo juro, es que mira que yo soy de no darle publicidad a esta gente, pero mira, si abogados cristianos. ¿Está viendo esto? Es que yo les metí una demanda, pero a Rodrigo Blázquez en exclusiva. Porque creo que es el director de esta puta mierda. Qué asco, qué puto asco, Rodrigo Blázquez. Eres, 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 eres puta basura. Eres basura, tío. Escribió este manifiesto 1.500 páginas antes de cometer los asesinatos, defendiendo la expulsión de los musulmanes de Europa. En un vídeo colgado en internet, se identificaba también con los caballeros templarios cristianos en su gorra contra el islam. Breivik estuvo planeando sus atentados durante casi una década. Eric Rudolph, Estados Unidos, 1996, tampoco hace mucho. Atentó en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Tampoco hace mucho, tío. Hace casi puto 20 años. No hace mucho, dice. No, 20 años, no más. 27 años. 26 años. No hace mucho. ¿Sabes de lo que no hace mucho, Rodrigo Blázquez? Del asesinato del sacristán. Hace dos días. ¿Sabes de lo que no hace mucho del atropello que hubo en Murcia? En Torre... No me acuerdo cómo se llama la ciudad. Tampoco hace mucho. ¿Sabes de lo que no hace mucho del apuñalamiento que hubo en el metro de Alemania hace tres días? De eso no hace mucho. Sin embargo, el año 96... Nada. ¡Ayer! El año 96 fue ayer. Y mató a una mujer. Puso bombas en clubs gays y en clínicas abortistas. Mató a otra mujer. Y dio a otras 150 personas. Y aseguró... Es que, en serio... ¿Por qué hacéis esto, tío? Es que, ¿por qué hacéis esto? En serio, Rodrigo Blázquez, a ti no se te mueve algo en el estómago. Cuando estás haciendo esta basura. No se te mueve algo de decir... Estoy siendo un hijo de... Eso. No se te mueve algo en la conciencia. A esta gente no se le mueve algo en la conciencia. Que llevan dos días así. Llevan dos días así, justificándolo. En serio, no se le mueve... Es que yo, cada vez, doy más a la teoría de que esta gente son satánicos, tío. Es que no tienen alma. No tienen alma. O sea, te lo digo a ti, Rodrigo Blázquez. Porque eres el que ha perpetrado esto. A ti no se te mueve algo en la conciencia. No dices... Joder, estoy siendo una persona de mierda. Una persona de mierda. ¿Qué es lo que eres? Juro que su motivación era religiosa. Se le vincula, de hecho. Es que, ¿te has tenido que ir al puto año 96? ¿Te has tenido que ir al puto año 96? O sea, tenemos atentados islamistas. Que ha habido decenas y decenas y decenas y decenas en los últimos 25 años. En los últimos 20 años. Y te tienes que ir a buscar dos o tres atentados que se han producido en 30 años. De cristianos. Es que Dios, no puedo, en serio. A grupos supremacistas cristianos. Y otro caso en Estados Unidos. Army of God. El ejército de Dios. Desde los años... De Dios. 1986. Atemoriza a toda África Oriental con su ejército de resistencia del Señor. Atemoriza a toda África Oriental. ¿Tú sabes, Rodrigo Blázquez, que eres un analfabeto? ¿Tú sabes que en África la religión más perseguida es el cristianismo? ¿Tú sabes eso? No lo sabes. Claro que no lo sabes. Si eres un ignorante y un paleto, ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Y esto de qué año es? Porque esto tiene pinta de ser de los 90 también. Lords Resistance Army. ¿Quieren instaurar un gobierno basado en los 10 niños? Hemos visto varios casos de... Enhorabuena, Rodrigo Blázquez, que ha sacado cuatro casos en 30 años. Cuatro casos en 30 años. ¿Nos ponemos a sacar casos de yihadistas? ¿A los cuales vosotros no os atrevéis a decir que son musulmanes? Sin embargo, cuando son cristianos, aquí están. Cristianos que mataron en nombre de religión. A ver si tienes huevos, Rodrigo Blázquez, de sacar un cartelón, una pantalla así de grande que ponga musulmanes que mataron en nombre de religión. No tenéis huevos. Porque sois mierda todos. Sois mierdas. En 1986, 40 años. En 40 años me has sacado cuatro casos de cristianos. Claro, el 11-S. Vamos a sacar el 11-S. Si solo con el 11-S ya triplicas, cuadriplicas, quintuplicas y quintuplicas todos los muertos de cristianos que mataron en religión en los últimos 40 años. Si es que solo con el 11-S ya lo superas. Pero es que en serio, es que yo no entiendo por qué hacen esto. Es que no lo entiendo, de verdad. Tiene que ser algo, repito, tiene que ser algo satánico. Porque de verdad, es que vamos a poner la cara de Rodrigo Blázquez. Se ven pequeñitos. Vamos a poner la cara de Rodrigo Blázquez. Este es. Este es Rodrigo Blázquez. Este es el tío que ha minimizado el asesinato del sacristán de Algeciras. Este es. Digo para que no se os olvide la cara. No se os olvide la cara de este señor. Que, por cierto, no es la primera vez que hace esta puta mierda, ¿vale? Este programa posiblemente sea el más basura, el más manipulador de toda la sexta. Y mira que hay competencia, ¿eh? Pero vosotros veis este programa y es una felación continua. A Pedro Sánchez. Continúa. Bueno, pues este es Rodrigo Blázquez. Es que, en serio, es que es eso. ¿Cómo no nos da asco a sí mismos? ¿Cómo no se dan asco a sí mismos al hacer esto? Mira, os voy a poner lo que ha pasado hoy en Televisión Española. Un asesor del PSOE. Un ex asesor del PSOE. Era de ZP. Esto es la prudencia, por favor, en vincular esto con cualquier otra causa que pueda generar prejuicios, sentimientos de malestar hacia una persona por su origen geográfico o religioso, por sus creencias. Mucho cuidado. El tío tiene el cadáver caliente en las imágenes de Diego y lo que le importa es que no ofendamos a la comunidad islámica. Pero, ojito, que a esto se ha sumado Macarena Olona. Macarena Olona, atención. Nosotros somos musulmanes, pero no tenemos la culpa de que algunos manchen nuestra religión. No es islamismo, es terrorismo. Y una inmensa mayoría compartimos sus palabras y su dolor. Esta es Macarena Olona hace cinco meses. España lleva sufriendo desde hace años los barrios más humildes, las consecuencias del multiculturalismo. Y esto no es racismo, porque la raza o la nacionalidad nada tiene que ver. Esto tiene que ver con la cultura. Y con decir alto y claro que hay culturas que son incompatibles con los valores occidentales y, desde luego... Aquí no está hablando de sarafismo, ni de islamismo radical, ni nada. Está hablando del islam, está hablando de la cultura en sí. O sea, para Macarena Olona hace cuatro meses, el simple hecho de que esa religión estuviera aquí ya es incompatible. Ahora no. Ahora Macarena, como se ha vuelto una hija de... Yo no tengo palabras ya para describirla. Pues entonces ella ya comparte de que... En fin, es que no puedo más con este tema, tío. No puedo más. Pero Macarena, te digo una cosa. Te digo una cosa, Macarena. Te habías librado de que te hiciera el Game Over. Los Game Over, ya sabéis que son cosas de Javi Libeira, que hace de vez en cuando Game Over. Son vídeos muy compactos y concretos sobre una persona para desmontarla por completo. Están tan bien cogidos los Game Overs que es imposible refutarlo. Es imposible. Y te habías librado. Pero con esto te voy a cascar un Game Over que te vas a cagar en las bragas. El Game Over que te voy a hacer, y como el que le hice a Jorge Javier Vázquez, ¿os acordáis? Te voy a hacer uno, Macarena, que te van a temblar las bragas. Avisada estás. Avisada estás del vídeo que te voy a preparar. Lo mismo nos sacan otra vez y todo en Todo es mentira.